Esto de las carreras por parejas es bastante complicado, muchas parejas, muchos equipos acaban discutiendo. Por suerte entre Miquel y yo nos llevamos de puta madre y cuando yo estoy flojo no me apretan y cuando él está flojo pues yo mantengo la calma. Lleva el estómago, no lo he visto así nunca, con los jabalí que es, que siempre es preta, siempre es preta. Venga, vamos, vamos, vamos equipo. Mira Miquel, estás así. Tercera etapa de la Cantabria by Race. Hoy frío. Hace un aire de la hora, a ver si nos pega de culo la vuelta. Pues nada, la tercera etapa de hoy la tenemos de 50 kilómetros, 1.500 metros de desnivel, no llega. Tiene pinta de ser más rodadora que ayer yo creo. El terreno aquí en Cantabria engaña un montón, porque hay unas pedazos de subidas de mil paredes de narices. Bosques de hallas, de robles, sendericos guapos, limpios, tal. Venga, venga, va. Gracias. Tira, tira ahí. Gracias, gracias. Que toda la etapa estamos entre 800 y 1.100 o por ahí, a ver qué tal se da. Oh, qué vistas más chulas. Mira, mira, qué chulas las vistas. Gente con pinchazos, el cambio que se les había metido en los radios, patillas dobladas. ¿Necesitas un mecánico bueno? Tienes una lenda y cuatro, ¿no? Algún piñazo, también. Mira, mira. Mira, mira, mira. ¡ twenty yo! ¡V aktuell es un mes! ¡Gracias! ¿Qué tal Miquel? ¿Cómo llevas la salida? ¿Te encuentras mal o qué? Primera subida del día, de las tres gordas que hay. Hemos salido muy rápido, por carretera igual demasiado rápido. Y ya enseguida, kilómetro 5, nos encontramos con este repechaco. ¡Más para abajo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Que vienen los cruzados! ¡Apreta, apreta! Segunda subida. La verdad que el compañero le ha debido sentar algo mal y no se encuentra muy bien. Ahí va penando. Yo intentando echarle una mano en lo que puedo. Mira, aquí llevo subidón. Oye, me han parecido unas vistas guapas desde arriba. Las vacas, los caballicos, el prado... ¡Qué bonito! Esa es Cantabria. ¡Y que la que es majo Cantabria! Nada, ahora recuperaremos la bajada. Bueno, la última subida ya la hemos terminado. Ya la lleva a bajada y a meta. Ya lo tenemos hecho. ¡Finise! Bueno, a ver si no nos caemos. ¡Hala! ¡Pontela, póntela! Un poco más y nos llegamos. No sé. ¿Estás jodido o qué? Sí, bastante. Bueno, ¿qué tal os ha ido? ¡Bien! Pues bien. Bueno, conclusiones finales de la Cantabria Bayreis. Organización. ¿Qué tal? ¿Cómo la has visto organizada? Bien. Alguna curva un poco mala que tenía que haber indicado mejor, pero bien. En general, bien. Sí, hombre, estaba bien marcado. Nos han dado toda esa información. Tracks, agenda del corredor, todo más o menos bien. Sí, sí. Los habituamientos un poco justos porque tampoco había muchos pastelitos, ni había palmeras, ni donuts. Tenías barritas, ¿no? De Aftonia. Tenías isotónicos, Coca-Cola. Bueno, lo justico. Un poquito injusto. Un poco duro. Recorrido. Hoy estaba bonito, ¿eh? Hoy estaba muy guapo. La verdad que esta zona Cantabria tiene unos paisajes espectaculares. Los prados, las subidas, los eucaliptos. El bosque de hayas que hemos subido, que era muy guapa esa subida, para estar bien, pero bien. Lo peor. El calor que hemos tenido, pero eso no lo pueden controlar. Yo pondría los desplazamientos, porque hemos tenido que recorrernos Cantabria de punta a punta. Y es un follón. Por un lado, está bien porque conoces muchos sitios, pero por otro lado, la logística es un poco jaleón. Para ser la primera edición, les damos un... Aprobado alto, yo creo, ¿eh? ¿Eh? Un 3. Un 3, dice. Nah, aprobado. Qué hater. Venga, un bien, un bien. Un 6, un 7. Venga. Por lo menos. A la tira. Me cago. Vuelvo. El afilador. Mira, mira que bien huele. Mira, 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 mira. Como te salen amigos, ¿eh? Mira, mira. Mira, mira. Vuelvo. Quiero verlo. Mis himint 11 días la 2018